Otro zapato, zapato, litro zapato, 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 eh, bien, bien Si, man, no hay chamba, carajo Ahora, mierda, con lo mejor me voy a parar en una esquina, creo, la firme causa Voy a vender mi foto, vea, si la firme, vea A la mierda, hombre, ya la va, va ¿Estás rica? Si, bien rica, sale cuerpona, mira, es la más rica de ahora, dice Si, joder, oh, mira esa flaca, aún está rica Si, mando, está bien rica Oye, yo le meto mi flor, miren, chequeame Amiga, amiga, vale, ya, pues, para cacharte, amiga, amiga Ay, gracias, papi, apúrate, apúrate Pucha, madre, era cabro Saca, cabadera, cabro Te lo dije, hombre No te escapa, mierda Ahora si la rapas, escucha tu madre La madre Lleva el perro, cabros Ya te trape, escucha tu madre Ahora si va a ser mío, mierda Ya te cagaste, ya, ya te cagaste Ya me queso, chabón ¿Tienes el tronco? Si malo Pajero bueno gente esto fue el video de hoy día Espero que le hayan disfrutado Y bueno, también digo, les va a dejar Bueno, gente, nos puede encontrar En la página oficial de Chato Madre Y comenten para Mandarles saludos en el próximo video Eh... No, bueno, gente Compártanme el video Y eso fue Chato Madre